Arriba de la mesa, ya hizo todo. Espere que lo vamos a saludar a Willy, espere, 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 querido, espere, está insoportable. A ver, Willy, quiero que reconozcas que hoy logré un precio importante. Sí, sin duda, ¿qué tal? ¿Qué tal, ministro? Pero, Willy, 4.74, estaba 400 el jueves pasado. Sí, me imagino, sí, efectivamente. ¿Qué vamos a festejar? Bueno, es el viejo cuento de la gente de bolsa, ¿no? No, perdimos todo, no, perdimos la mitad nada más. Ah, menos mal. Totalmente, con venta del Banco Central y con el gobierno apretando operadores. Acá, acá, por supuesto. A banqueros amigos, ¿no es cierto? Acá tienen que hablar muchos protagonistas, por supuesto. Tienen que dar muchas explicaciones. Así que, páre la mano. Mañana 4.50. Eso es lo que necesitas. Ahí está, 4.50. Mañana habla la jefa. Sí, 4.50. Por eso, el viernes se va la mía. Escúcheme, ministro. Y deje de llamar a las redacciones de los diarios Amigos para que pongan título Masa Frenó. Es que, a ver, están ahorrando mucho en correctores ahora. Viste las noticias, qué mal escritas que están. No saben poner puntos, dónde poner el acento. Deje de llamar a los diarios Amigos, ¿no es cierto? Para que pongan título Masa Frenó. Es decir, con doble S. A todos los diarios, a los Amigos, a los Enemigos. Totalmente. Deje, deje. Dedíquese a gobernar y no pierda el tiempo. Si el trabajo no lo hago yo, no lo hace nada. Claro, claro, claro. Buenas gestiones con G. Sí, sí, claro. Esa es buena, con Belarga. Y en negrita. Y tilde, gestión con tilde, ¿no es cierto? ¿Viste cómo son los centenios ahora? Yo lo sé, Bortata. Todo el día con el celular y no están acostumbrados. Si probamos con un plan macroeconómico. Péselo a la reta. Bueno, pero la calle, Nelson, está aferrada. ¿Te imaginas a Radio Rivadavia todo el día? Sí, por supuesto, absolutamente. Y sobre todo para escuchar a los protagonistas, ¿no? No solamente al ministro. Acá tienen que hablar todos. Yo estoy enamorada. Me imagino, salvó la ropa. ¿Durmió la siesta como lo dijo Fabiola hoy? Hoy se puede escuchar esta cosa. Y estoy emocionado porque sabés, Nelson, que me acaba de llegar un mensaje. No, no, no. ¿Qué dice? No. ¿Mensaje? Que le agradecieron otra vez. Es un mensaje muy lindo. ¿Qué dice? No llores, no llores, presidente. ¿Qué es de Robert De Niro? ¿Qué es de quién? Pero, voy a tomar. No, no. Voy a tomar, no, no. No se puede. ¿Qué dice eso? Me llega acá a Wisconsin. ¿No es temprano? Yo me llego de un mensaje que me llegó de un cliente. A ver, ¿cómo de un cliente? ¿Un cliente de qué? No, ¿cómo? Un ciudadano. Alberto, yo soy Marcelo. Soy el cliente que pedí el auto. Mirá, veo que hace como 15 minutos que estás parado ahí en Freire y Palpa. Y no me estás viniendo a buscar. ¿Qué hago? ¿Me lo cancelás y me pide otro, por favor? Gracias. Claro, dejé estacionar el Corolla acá en doble fila. Claro. Ah, no. Está terrible. Claro. Freire es tremendo. Claro, porque ahora, claro. Ahora, en el tiempo libre se dedica a remisería. Arranque, arranque. Arranque, respire. Respire que se va a ahogar, presidente. Sí, claro. Quédate tranquilo, Marcelo, que te va a ir a buscar Robert De Niro. Are you talking to me, motherfucker? Are you talking to me, motherfucker? No, usted es incurable. Taxi driver, taxi driver. Es muy bueno. Es muy bueno. Qué versiones, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Debe ser la versión remis driver. Totalmente. Qué consenso. Es muy bueno, es muy bueno. Mix, mix. La terraza de mix. Eso se lo asustó. La terraza de mix. Es que, increíble, ¿no? ¿Me convidaron o no? Parece que sí. Da la sensación que parece. Es muy curioso porque cuando yo lo digo está mal. Pero lo dice Gerardo Morales y está bien. Claro, claro, claro. ¿Qué dijo Gerardo Morales? Marihuana. Claro, claro. No, el cannabis. El cannabis medicinal. El cannabis medicinal. Pero son dos cosas distintas. De esto se trata, ¿sí? Y bueno, ¿qué le gusta? Una cosa es el consumo personal y otra cosa es la medicina. Esta ya es la única que le faltaba. Impresionante. ¿Cómo está a ti la noche, Santo? ¿Cómo, Santo? Un beso a Santo. Muy bueno. Mandamos un beso grande a Santo. Escuchame. Bueno, apelate. ¿Y Pepe Gil Vidal sigue? No, ya no, ya no. Le mandamos un saludo que nos está escuchando. Escuchando. Bueno, escuchame. Gustavo, ¿cómo vas a titular hoy en definitiva? Ya, hola. ¿Qué momento? Gracias, Sergio. Otra vez. ¿Cómo, gracias? Solo más TKM. No. ¿Cómo, gracias? Pero gracias, Sergio. No. No. Hashtag TKM. No. 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 No salvó, Willy. Sí, sí. ¿Pero de qué no salvó? Un día, un día. Un día. Un día. Un día. Un día de respiro. Los bonos. Paso a paso. ¿Cómo están los bonos? Los bonos un poquito destruidos. Destruidos. Los bonos. No hay más bonos. O sea. Están hechos a ver. Siempre los odiadores. No. Tienen que dar una mala noticia para equilibrar. No, no, no. Dando un dato periodístico. Un gran día. Total. Un gran día. Un gran día. Por supuesto. A 4.74, ¿quién no compra? Capicúa, Gato. Capicúa. Ya voy corriendo. No, no. Tiene que bajar un poco más. No, debería bajar un poco más. Cuidado, querido. Un poco más. Cuidado. Hagamos un poco de fuerza. Un día más. Claro, un día más. Un día más. Mañana que llaman a los banqueros. No es cierto. A las cuevas amigas. A las cuevas amigas. Pero bueno, ¿qué dirá José Luis Esper? Opa, oca más. Hoy se asoció. A mí me parece que tenemos que echar 10 millones de empleados públicos. ¿En serio? Sí, está bien. Con esa cilina llega, cambiamos ustedes. Cargarnos media administración pública y con eso arrancamos. Y si no, bala. No. ¿Cómo bala? ¿Cómo bala? ¿Cómo bala? Nadie va a ir a la presentación. No, no, no. Lo van a dejar solo. Totalmente. A Pichetto hoy. Totalmente. Pero. Estamos ampliando juntos por el cambio. Claro, claro. Ahora, doctor, ¿usted qué piensa de esto que pasó hoy con el dólar? Vamos a juntar las peladas con Horacio Rodríguez Larreta. Yo quedé pelado. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Gerardo Morales celebró su incorporación. Totalmente. Sí, sí, sí. Contento. Sí, sí, sí. ¿No? Pero vio que día. 4.74 dólares, doctor Esper. Sí, diputado. Está barato. Ay, mira. Sí. Me parece que va a seguir. Que levanta el ánimo, ¿viste? Peluiste levanta. Va a seguir ahora. Como dice Kachanosky. Sí. ¿Qué dice? El dólar no baja, toma impulso, se agacha y toma impulso y descansa. Qué momento, qué momento tremendo. Pero bueno, qué apretada que hubo hoy, ¿no? Tremadera. Me imagino Horacio Berbisky la información que tendrá. Sí, Horacio Berbisky. Han apretado a operadores de bolsa. Nosotros estuvimos ahora instruyendo al ministro Sergio Tomás Massa. Pero vos lo instruís, vos lo instruís. Estuvimos instruyendo. Ah, no sabía. No revele cosas. Sobre cómo conseguir fondos. Ah, sí. Cálmanos, cálmanos. Calman esto o empezamos. Hay que hacer operativos. Operativos pum, pum, pum. ¿Eh? Operativos. No hay que llegar. Las cuevas. No hay que llegar, ¿no? Se puede evitar. Las cuevas. Pero que, vos no llamaste a nadie. Claro, claro. Vos no llamaste a nadie, ¿eh? No. Se puede evitar. Llamé para pedir la vacuna contra el dengue. Esta vez no le va a tocar. Esta vez no está mi amigo Ginés. Claro, claro. Claro, gran amigo, ¿no? Como lo mandó. Se tremente. Se tremente. Hay una lista de VIP que ya se estará anotando para recibir la vacuna. Sí, sí. Se tremente. Qué manera de entregar. Mamito, mamito. Claro. ¿A quién van a entregar? O Villotti me hace un adelanto. Ok. Van a salir denuncias de cuando estuvo en Cuba. Con Cecilia Nicolí. Claro, ya vos tenés la información. En todos los dossiers. Hay fotos en el final, ¿no? Hay fotos de que estuvieron en la bodeguita del mes. ¡Ja, ja, ja, ja! Estuvieron allí. Festejados. Abrazados con los lugareños. Pero estaban haciendo confraternidad. Qué difícil. Impresionante. No lo tomé mal. Qué bueno. Tengo algunos contactos. Qué momento. Toma, toma. Bueno, Carlos, ¿vos cómo viste esto? Hoy puede ser el día en el que veamos al verdadero Maza, ¿eh? ¿Por qué? Mirá. Ojo, que todavía no terminó el día. Como dijo Cecilia Moró. Hoy se va a cumplir lo que dijo Cecilia Moró. De aquí al viernes, dijo. De acá al viernes lo van a conocer. Estamos recién a miércoles. Mamita. Qué adoración la de Cecilia Moró. Qué mamita. Qué adoración totalmente, ¿eh? Una tregua precaria. Creo que puede venir algo más. ¡Epa! Ahí todavía una renuncia más todavía puede haber. Mirá. ¿En serio? Puede haber siempre, pero empezando. Otro harácre, mamita. ¿Alguien en el Banco Central? Claro. Uno que fue recientemente ratificado. Claro. Está muy apuntado. Que cuando te ratifican. No sabés, Atrapa, que cuando te ratifican, sí la conozco. En el periodismo es cuando te dan una oficina. Exactamente. Porque te congela. Totalmente. Y cuando te ratifican es porque te están abriendo la puerta de salida, ¿sí? ¿Está Clary ahora interviniendo? Sí, sí, sí. Exactamente. Estuvo desde la primera hora con la mesa, ¿no? Y el que maneja la mesa es él. Hombre de confianza del ministro. Bien. Hoy subieron muy fuerte la tasa de interés. Claro, claro. También. Está todavía en suspenso, pero parece que esta noche Sergio va a cenar pelle al horno. ¡Ah! Ojo eso, ¿eh? Y pasa el pancito, ¿no? Y se cumple. Muy bien, muy bien, muy bien. Pelle al horno. 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 Un gran plato. Totalmente, totalmente. Bien hecho el pescado, muy sabroso, pescado a la parrilla. Pero lo han querido pescar unos cuartos. Mamita, ya aguanta, aguanta. Ahora sigue nadando, ¿no? Claro, como nada, ¿eh? Víctor Hugo Pedroso justamente me manda este chiste. Le preguntaron al ministro de Economía si tenía problemas con el sueño en estos tiempos de crisis. Y dice, ahora duermo como un bebé. Contestó, ¿cómo es eso, ministro? Y me despierto cada media hora para llorar. No, 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 no.